Muy bien, seguidores de Ciudad al Día, nos encontramos en este bonito escenario deportivo. Este jugador juvenil, por cierto, que es de aquí, de esta comunidad de San Ramón de Tiruyú. ¿Tu nombre? Jixin Cedeño. ¿Cuántos años? 18. 18 años. ¿A los cuántos años empezaste tus primeros pases, tu primera corrida en la cancha? Desde los 5 años que yo recuerdo, 5 años, sí. Así como tú ves aquí mismo, en este escenario. ¿Aquí mismo fue que te especializaste en este? Sí, aquí mismo con el profe Elber Ceballos, que la verdad le debo mucho, porque ha sido una persona increíble conmigo. Siempre está apoyándome, dándome consejos. Y como te digo, la verdad le debo mucho a él, porque con él fue que prácticamente inicié yo mi carrera. ¿La escuela? Sí, la escuela de fútbol. Entonces, la verdad le debo mucho a él, porque él me ha inculcado muchos valores. Empecemos desde el principio, ya lo dijimos, 5 años. No sé, ya tu pasión por el balón que tienes en manos, por cierto. ¿Dormes con el balón de repente? Sí, la verdad que nunca me falta un balón en la casa. O sea, siempre tenerlo a mi lado. La verdad que, como te digo, desde pequeño siempre, siempre me ha apasionado esto. Ya, Jixin, ¿a los cuántos años tuviste que partir de esta comunidad? Desde los 12 años, yo prácticamente salí del hogar de mis padres. Desde los 12 años inicié en Liga de Quito. La verdad que, igual, muy duro como todo. No muy duro porque son cosas que a veces uno extraña a los padres, la familia, los amigos. Entonces, muy duro, la verdad, los primeros días. Me costó mucho adaptarme. Muy bien, antes de continuar con este diálogo, agradecemos infinitamente a Panadería y Pastelería Araceli, de la licenciada Rosita Alciber, Pablo Alciber, que envió un saludo cordial, un afectuoso saludo a todos los seguidores de Ciudad al Día, a todos los clientes, deseando que hayan pasado una feliz Navidad y que este 2022 venga creado de muchas, muchas, muchas emociones. También el saludo de parte del ingeniero Cristóbal Vélez, augura éxitos en este 2022. Jixin, una vez que llegaste a Quito, ay, 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 esto se torna difícil. Cada vez que tenemos también un conversatorio de este tipo de cosas, pues de repente se vienen hasta las lágrimas de recordar. ¿Qué extrañaste de El Carmen? La verdad que, primeramente, a mi madre, ¿no? A mi madre, mis padres, mis hermanos, que siempre ellos están ahí, a pesar de todo, pendientes. A mi madre, que yo, la verdad, le debo muchísimo a ella, por más que a veces yo, como te digo, ella no sabe, la verdad, ella no sabe de fútbol. Ella no sabe de fútbol, pero igual ella me apoya mucho, me apoya mucho. Ella entiende mi pasión, porque le ha tocado verme incluso días llorando. Entonces, ella siempre está ahí, más que todo, como te digo, a mi madre, a mis hermanos, a mis padres. Y la comida, como todo, ¿no? Cuando uno sale de su ciudad, puede decir, entonces la comida, la verdad que uno extraña demasiado eso. ¿Qué extrañabas de la comida? ¿Qué, de repente, el boloncito, la leche así? No sé, dime algo. La empanada, para mí la empanada de verde es lo mejor. Es lo mejor, eso es mi comida favorita. Eso nunca a mí me puede faltar. Sí, cuando vengo para acá de vacaciones, mi madre ya siempre me tiene preparado eso. La empanada. La empanada, porque ella sabe que eso es lo primordial para mí, de la comida. Ya me hable de 12 años, pero 18 son 6 años que vives fuera de tu tierra. ¿Ya en 6 años ya hay costumbre ya? Sí, la verdad que uno se, como te digo, tiene que adaptarse a muchísimas cosas. ¿Al clima también? Al clima, más que todo. Uno tiene que adaptarse muchísimo al clima. Jixin, cuéntanos algo, alguna anécdota que haya pasado allá. Ya vamos a hablar dónde estuviste, allá en la sierra, y que tus padres aún no lo saben que de repente te tocó pasar a la cirugía. Sí, sí, y que aún no lo saben, pero se van a enterar a través de este video. Bueno, unos que no saben, prácticamente nada. Se va a entrar, se va a entrar. La verdad que cuando recién llegué, cuando recién llegué, yo lloraba él solito, o sea, lloraba, iba a comer, lloraba, y ellos me contaban como estaba, y yo bien feliz de la vida, entonces, para que ellos no se preocupen más que todo, ¿no? Y yo quería seguir en esto, y yo siempre he sido hincha de liga, y para mí llegar a liga en la sub-12, llegué, entonces fue una alegría enorme para mí, que solo yo podía sentir esa alegría. Bien, una vez que, bueno, nos fuimos a Quito, llegaste a Liga de Quito, ¿qué tiempo estuviste allí? Ahí estuve cuatro años en liga, sí, cuatro años. Sí, cuatro años. Ya, a ver, conocemos que también te fuiste al exterior, ¿a dónde fuiste? A Brasil. Bueno, ¿alguna experiencia que tuviste por allá en Brasil? La verdad que... El dubre sí, el dubre sí. El idioma. Sí, más que todo el idioma se me hizo muy complicado, la verdad, muy complicado. Cuando me daban indicaciones en el campo, o sea, yo me quedaba, la verdad, en nada, porque no entendía. Y ahí, ya el técnico, poco a poco, ya me fue explicando. Y bueno, lo bueno que él también hablaba español, ¿no? Ah, ya. Y entonces con él sí me podía comunicar un poco más. En cambio, con los compañeros casi no, porque a veces me decían algo, y yo no entendía nada, la verdad. Pero bueno, igual son experiencias que uno siempre va a recordar, ¿no? ¿Cuál es tu jugador en el cual admiras demasiado y por qué? El brasileño. Hácelo Vieira, sí. Siempre veo videos de él, movimientos de él. Entonces, eso también ayuda muchísimo a mejorar. Todo jugador tiene su anhelo. Ya probaste con Ligue, que es el equipo de tus amores. ¿Has pensado una vez que también ya te imaginas jugar en una cancha de un equipo del exterior? Sí. ¿Algún palabrería de repente, algo así? La verdad que yo soy muy seguidor del equipo de España, el Atlético de Madrid. Un equipo que me parece espectacular. Siempre veo, no me pierdo un partido de ellos. Entonces, un equipo que me gusta muchísimo. Y como te dije antes, primeramente estuve en Liga de Quito. Ahí estuve cuatro años. Luego pasé a Universidad Católica. Ah, también estuve. Sí, en la Universidad Católica. Y ahí fue cuando ya se vino esto de la pandemia. Estuve en microciclos de la selección de Ecuador Sub-15. Ah, ¿ya? Sí. Sí, pasé a un equipo de Quito, también de segunda categoría, Juventud se llama. Y al Cajabel de Brasil, como te mencioné, estuve por ahí. Y ahora último que estuve en el Deportivo Guano de la ciudad de Río Bama. ¿En la cual perteneces? Sí, en la actual que pertenezco a... ¿Tus derechos en qué equipo están? Ahora prácticamente como terminó, bueno, todo el campeonato y todo. Yo solo firmé una temporada con ese club y ahora estoy prácticamente mi pase libre. ¿Quién es la persona que te representa? ¿Con quién hay que hablar para que GXN se vaya a tal equipo? Conmigo mismo. Ah, tú no. Ah, es chévere. Sí, sí, sí. Muy bien, continuemos con este diálogo agradeciendo infinitamente a Ronald Sport, que también envía un grato saludo a todos los seguidores, a sus clientes en el Cantón del Carmen. También deseando una feliz Navidad, un venturoso 2022 del ingeniero Ronald Sedeño y todo el personal de Ronald Sport. ¿Cuál sería el mensaje para aquellos jóvenes, amigos tuyos por cierto, que deben quizás soñar o luchar por algo? Bueno, el consejo es que yo les doy que nunca se rindan, porque siempre van a haber obstáculos que se presentan a lo largo del camino, porque en este fútbol hay muchos obstáculos, muchas cosas que se presentan y uno a veces en la mente dice, ya no, ya no quiero seguir. Hay veces como uno dice, quiero tirar la toalla. Siempre uno tiene que estar confiando en Dios. Yo soy muy creyente, mucha fe en Dios. Y bueno, estar creyendo en Dios siempre, dándole a Él gracias por todo. Yo tengo un trofeo de goleador. Yo quedé de goleador. Ah, ya. Sí, quedé de goleador y mejor jugador también. Y medallas, medallas sí, tengo bastantes en la casa, en mi cuarto más que todo tengo ahí seleccionadas. Son cosas que uno recuerda. Son pequeños detalles, pero que uno siempre las ve y uno recuerda todo lo que le ha tocado vivir. Sí, muy bien. Yixin, te cuento que vamos a ir llegando al Carmen, así que ven a toparnos, vamos a tu casa. ¿De qué se trataba aquí? ¿Cómo fue eso? Ah, sí. Vente, le digo, acá te esperamos. Porque yo cuando estaba en Quito siempre iba a la casa de ellos. Entonces ellos me recibían con gran aprecio y bueno, acá también se lo recibió a ellos con mucho, mucho cariño, mucho amor. Y me dice, ¿y si ya ves que queremos ir a tu casa? Le digo, claro que sí, venga, no hay problema. Incluso aquí estuvimos jugando, así, aquí, en este canche estuvimos jugando con él, con el papá. Entonces yo no me esperaba la verdad la visita de él acá. Más que todo como es, como te digo, es campo acá, como lo sabes, es campo. Entonces no pensé que iban a venir y fue una alegría enorme tenerlo acá en mi casa ellos. Bien, hemos tenido este diálogo con Yixin, pero antes de despedirnos, que también la Asociación de Agricultores La Francesca también por su directiva envía un afectuoso saludo para todos sus amigos, seguidores, clientes del Cantón El Carmen y quienes hacen La Francesca. Yixin, bueno, sabemos que en esto de fútbol hay muchas anécdotas en cuenta que muchas personas y todo este tipo de cosas que también son muy experimental para ti, ¿no? Estás en Río Bamba, allá hace más frío. Sí, la verdad que sí, hace mucho más, o sea, en lo personal. Estás en Quito y en Río Bamba, pero en Río Bamba es más frío que en Quito. Sí, uno la verdad que sí, siente mucho más frío en Río Bamba que en Quito. Sí, muchísimo más frío, o el doble, creería yo. Yo creo que sí. Sí, sí, el doble. Bueno, Yixin, ha sido un gustazo, pues, haber compartido contigo este momento, estos minutos y que también puedas dar a conocer que este jugador profesional, por cierto, bueno, ya de pronto lo pueden ver en las canchas, en cualquier equipo, ya no hay de sorprenderse que lo puedan ver en el mismo Liga, que lo retome Liga, que, obviamente, con Liga tienes cartas abiertas, ¿verdad? Claro, eso sí, no hay, como te digo, no hay que desesperar, sí, puede que se dé la oportunidad de volver a Liga, en algún momento. En cualquier momento puede ser, ya lo podemos ver también en la pantalla chica, cuando vean por allí, Yixin, ¿de qué, qué, de qué, de qué, cómo se llama, de qué parte extremada eres? Lateral izquierdo. De lateral izquierdo, Yixin se dañó, estamos hablando de este personaje, entonces, él es de la Comunidad San Ramón de Tigrillo, viene de una familia, pues, también, que no le ha gustado el fútbol, que son muy ajenas a esta cuestión, pero también, un hermano mayor tuyo también le gustaba, cuando antes de hacer lo que es ahora, le gustaba también el balón, ¿verdad? Sí, mi hermano Yixin, Cedeño, él también estuvo en el Deportivo Quito, él siempre también anda jugando por ahí, más que todo, hemos salido por mi papá, mi papá, él sí, le ha apasionado mucho el fútbol, él también incluso jugaba, por él es que hemos salido, casi todos, jugando, sí, jugadores. Yixin, te agradezco mucho, entonces, pues, y de hacer todo el éxito del mundo, en esto lo que tiene que ver el fútbol, que te veremos en las canchas de Ecuador y, posteriormente, pues, en las canchas de cualquier otro país del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Darwin, agradecerte nuevamente, infinita, por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá, y a todos tus seguidores de Ciudad Galdía, muchísimas gracias, este, muy agradecido contigo, Darwin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!